¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos haciendo batallas contra los supervillanos, pero resulta que el equipo de Gohan, Goku y Vegeta sí está un tanto roto. Sí está un poquito roto, entonces yo creo que vamos a tener que para el episodio de hoy hacer unas cuantas modificaciones. Miren, vamos a hacerlo así. En personaje principal vamos a poner a Goku o a Vegeta. A ver, yo creo que Vegeta porque es el que es de nivel más bajito, es nivel 77. En personajes de apoyo vamos a poner a Krillin, a ver si no se muere. Vamos a poner a Yamcha, a ver si no se muere. Porque los enemigos contra los que vamos a pelear son de nivel 65, entonces básicamente todo va a depender de Vegeta. Esto va a ser mucho más complicado, es como subirle la dificultad. Porque va a depender total y completamente de Vegeta, pero antes de eso, déjenme ver si hay algo que le podamos mejorar a Vegeta. Y yo creo que ya, estas habilidades me gustan mucho, que es el Super Big Bang y el destello final. Esas son. Vamos a pelear. A ver, ¿qué tal sale? Aunque con Krillin de mi lado no creo que pinte muy bien. Pero pues ya, lo que hagan, lo poquito o mucho que hagan se les va a agradecer. Esto ya está mucho más equilibrado. Pero mucho, mucho más equilibrado, ¿eh? Que la otra batalla. El único que les lleva ventaja aquí es Vegeta. Voy a depender tal vez de los ítems de recuperación de vida. Puede ser. Puede ser. ¿Un Big Bang? Ven, qué ataque. Me encanta ese ataque de Vegeta. Destello final. Beso. Beso. Esos ataques de Vegeta están más rotos incluso que los de Goku, ¿eh? Me atrevo a decir que esos ataques están incluso más rotos que los de Goku. Bueno, menos el Super Golpe Dragón. Ese sí que baja muchísimo. Igual para la próxima nos equipamos a Goku porque creo que Vegeta aquí sube de nivel. Creo que Vegeta aquí va a subir de nivel. Así que sacamos el Super Saiyan 2. Y listo. Pensé que quedaba un enemigo más. Perdón. Lo saqué demasiado tarde. De creí que quedaba un enemigo más, pero... Ahí está. Aparece el supervillano. Ah, es Freezer. ¿Ah? ¡Neeh! ¡Neeh! ¡Oh! ¡Es él! ¡Y... ¡Otro es él! ¡Oh, oh, 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 oh! Espérate, espérate que esto no ha terminado. Espérate que esto no ha terminado. ¿Qué pasó, Yamcha? ¿Te mato? No, Vegeta, no me mates. Te mato. Lo digo en serio. ¿Qué nivel son? A ver, déjame ver. Antes de... ¡Ay, joder, su! Nivel 75. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Esto va a estar complicado. Me voy a aventar un tiro con estos. A ver qué. A ver qué. Aunque creo que el de nivel más bajito podría ser Freezer. De nivel más bajito. ¿Dónde estará Freezer en primer lugar? No, pues creo que va a ser contra Cell. Está bien. Me aviento la pelea contra Cell. ¿Tiene aliados? Sí, mira, el Dr. Geo. Y Androide número... Número 20. Él es 20, ¿no? Sí. No, es 19. Ah, lo que sea. Lo que sea, no importa. ¡No vengas de mentir, Che Gordis! ¡Óvala! Y aquí, ¿quién recibió el ataque? Que al final no se murió. ¿Qué sé? ¡Eh, qué! ¡Eh, no manchen! Dejen de estar espameros, caray. Méndigo Cell espamero, ¿eh? Te estás pasando de listo, Cell. Y me estás haciendo que me moleste, chiquito. Ok, Super Saiyan en fase 2. Contra esto, Cell no debería poder hacer absolutamente nada. Se atravesó Androide número 20. ¡Qué bueno se lo llevan! ¿Eh? ¿Eh? Esto sí que son bien spameros, no manches. ¡Bebe, bebe eso! C, Cell es espamero, pero como el que más, ¿eh? La J, está bien. Otro más. ¿Te gusta el spam? ¿Te gusta el spam, Méndigo Cell? Venga, 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 venga. ¡Uf! ¿Ahora quién fue? ¿Cargamos aquí? ¿Bien? Me tengo que encargar de Cell, que es el spamero, ¿eh? Ahí está, muerto. Androide número... No, espérate. Este ya se va a morir. Dale, 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 dale. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes, Vegeta! ¡No manches que no se te vaya! Venga, 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 venga. Ok, ahí está. ¡Uf! Mátalo, Krillín. De estos vatos no le bajan nada. Creo que se cura en vez... ¡Oh! ¡Me absorben los ataques! ¡Méndigo! ¡Se está curando! Creo que la estoy cagando. Nada más lo estamos curando, ese compa. Ok. Se está curando en vez de... En vez de que le bajemos vida, parece que se está curando nada más. Krillín va a ayudarme, según él. Según él va a ayudarme. Va, vamos a hacer lo siguiente. A desatar el poder máximo de Vegeta. Ahí está. Y con esto. Ya, bajo. No le bajo nada. Es que ellos le bajan uno nada más. Aquí el único que puede matarlo soy yo. Básicamente, esta pelea es uno contra uno. Nosotros nada más son carne de cañón. Son como que una leve y pequeña... Como una pequeña y leve distracción. Venga, venga, venga. No le peguen. No le peguen. No le lancen ataques, por favor. ¡No! Venga, venga. A puro golpe. A puro golpe limpio, porque este compa absorbe todo. Ahí va. Ahora sí. ¡Oh, buena! Ahora sí le atiné el Big Bang. No manches. Rupturas. En la cara. ¡Tómala! En toda la cara, chihuahuas. Y ahora sí subes de él. ¿Quién subió de nivel? Creo que Krillín. No sé. Lo que me bajan de vida estos compas, cómo duele. Yo creo que voy a tener que ir al campamento primero. A recuperar la salud antes de ir a pelear contra los que siguen. ¡Uf! Porque Vegeta sí quedó bastante fastidiado. Sobre todo por el spamero de Z. No manches. Compa, nada más estaba lanzando ataques a lo loco. Comer. Vamos a comer. Podría descansar nada más, pero no. Voy a optar por comer. A ver si nos dan algunos... Power-ups. Algunos power-ups. Les voy a convidar de mi pescado de tres estrellas. Estos vatos. Yamcha y Krillín van a comer como nunca en su vida. Pescado empalado a la leña. Estilo Vegeta. Al cabo, todo el mundo sabe que Vegeta es muy buen cocinero. Digo, lo vimos en Dragon Ball Super. Excelente cocinero el Vegeta. Para chupárselos de Goku. Goku debería aprender a cocinar. Ya que le gusta tanto comer. Debería de... Aquí ya está Freezer. Aquí está Freezer. Mira. Vamos a recibirlo. Como debe ser. Como debe ser, Freezer. Por supuesto que sí. Mira. ¡Pum! ¡Uf! ¡Oba! Sí se lo comió, ¿no? Sí se lo comió. Bueno, a ver. Super Ráfaga consecutiva. Esto es así. Me ataca. Pero de todos modos se traga todo lo que le estoy lanzando. Perfecto. Bueno. Buen ataque, Vegeta. Buen ataque. Está solo contra ellos. Porque los otros compas no les... No es como que le van a poder hacer mucho. ¿Quién me está spameando ahora? ¿Ahora quién me está spameando? ¿Son puros Mecha Freezer? Creo que son puros Mecha Freezer, ¿no? Sí, de hecho. Creo que son puros Mecha Freezer. Venga. Resplandor final. Resplandor final. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, ay, Freezer! ¡Cómo me duele, Freezer! ¡Ahí vas! Esa animación es que tiene este juego. Están muy, muy bien hechas, ¿eh? Me gustan. Me gustan bastante. ¡Ay, quién es el desgraciado spamero, caray! ¡Cómo fastidian, en serio! ¡Ahí viene de regreso! ¡Ahí viene! ¡Ay, su madre! ¡Ay, estos Freezers spameros! ¡Estos Freezers spameros! ¡Mira, ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Con su rayito! ¡Su méndigo rayito del emperador cacas! ¡Rayito del emperador cacotas, ¿no? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, me voy a transformar en Super Saiyan! ¡Va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me aburrieron estos Freezers! ¡De hecho, es uno de estos Freezers este a de veras! ¡Toma! ¡Cómo me encanta lanzarles el Big Bang en toda la jeta! ¡Se siente tan bonito lanzarles el Big Bang allí en toda la cara! ¡Venga! ¡Atenale, aténale eso! ¡Eso, ahí está! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! Bueno, no se murió. Pero ya me aburrito, ya me aburrito. ¡Ya me aburrito! ¡Péguenle, péguenle, que se le rompa! ¡Ah! Le rompimos el escudito, ¿bien? Y ahora se muere. Bueno. ¡Uf! 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 Estuvo bien, estuvo bien el combate. Así están mucho más interesantes, ¿eh? Así están mucho más interesantes. Queda un enemigo más. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a poner en el grupo, como líder de grupo, vamos a poner ahora a Goku. Así está mucho mejor, ¿eh? Oiga, sí es un desafío un tanto más... Más rudo, porque la verdad, en el capítulo pasado con Goku, Vegeta y Gohan... No, 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 era un desastre esto. Era un total y completo desastre. Tenemos a Cell. Y a los androides número 17 y número 18. Ok. Yamcha y Krilin están tratando de ayudarme. No sé cómo. Pero lo están intentando y es lo que se les agradece, ¿no? Venga. ¡Venga! Vean este ataque, caray. Bueno, así no baja tanto. Igual en Super Saiyan y Interés sí baja mucho. A ver, déjenme ver. Porque yo me acuerdo que bajaba más. ¡Eh! ¿Qué onda? Ya me quedé sin Ki. Déjame recargarme. ¡Ah, mendigo! Cell, tenías que ser tú. ¡El spamero, Cell, le dicen! Es algo que le dejó de vida al pobrecito de Kakaroto. ¡Vamos, Goku! ¿Ahora sí? ¡Eh! Tampoco baja mucho, que digamos. ¡Qué decepción! Yo que les estaba presumiendo que ese ataque bien chido y que la fregaba. ¡Montale! Ya se quedó sin Ki. Definitivamente el Super Saiyan 3 no es muy conveniente, que digamos. Vamos a con el Super Saiyan 2. Porque el 3 se chupa demasiado, Ki. ¡Muchísimo! Esa es ahí la razón del por qué Goku ya no utiliza el Super Saiyan en fase 3. Porque consume demasiada energía. Extremadamente mucha. ¡No! ¡Kenkiraba! ¡Toma! ¡Trága tela! ¡Trága tela, Mínimo Ser! ¡Uy! ¡Uy! ¿Venga? Creo que el número 17... Están igual de vida los dos. Están igualitos de vida. ¡Oh! ¡Quítate! Es que no los puedo mandar a volar estos compas. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! Bueno, ya. Basta de esto. ¿Te quitas? Por favor. Eso es. Ahí va. ¡Ahí va! Le lanzamos esta rafa de Ki consecutiva máxima épica 3.14. 16 Guadalupe Ancestral. ¡Kamehameha! ¡Toda la cara! ¡Híjole! Pero no sirvió de nada. Básicamente no sirvió de nada ese Kamehameha. Me lo esquivo todo. Venga. Número 17. ¿Está a punto? ¿Está a punto? Se acabó. Quedas tú, número 18. Lo siento, Krilin. Tienes que matar a tu novia. Perdóname. Pero así las cosas deben ser. Buenísimo. Sí, las cosas deben ser. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Super Saiyan 3! ¡Unta mano! Ya valió. Por sacar al Super Saiyan 3 me dieron en la torre. ¡Venga! ¡Ay! No tienes K-Suficiente. Nunca. Cuando estás en Super Saiyan 3 nunca tienes K-Suficiente. Pero qué bonito ataque. Ese ataque lo que tiene nada más es que es bien elegante. Fuera de eso, nada. Fuera de eso, nada. Pero bueno. ¿Qué más da? Adiós, número 10. Yo no puse pausa. Se los juro que yo no puse pausa. Pero se los jurito que yo no puse pausa. ¿Candimal? ¿Quién fue? Mi control está poseído. No sé qué pasa. Uy, ahí está algo. Es el 100% de poder. Sabía yo que el rival máximo aquí iba a hacerse el 100% de poder. ¿Dónde estás, mendigo? Estás de este lado. ¿Qué nivel será? A ver si conviene pelear contra él con Goku o... ¡Ájale! Nivel 85. No creo que Goku le pueda hacer absolutamente nada a él. Venga, es la oportunidad de Gohan. Gohan, es la oportunidad de brillar, amigo mío. 84. ¿What? Ok. Le gana por un nivel, ¿eh? Le gana por un nivel a Gohan. Voy a necesitar a mi mejor amigo, el señor Picoro, en este equipo. Y probablemente a... A Goten, sí. La niñera y los niños. Perfecto. Primero, primero antes de pelear contra... Vamos a llegar a la casa y vamos a decirle a Milk... ¿Qué si nos prepara un menú completo? Porque esto se merece ganar mucha experiencia, ¿eh? Comanle. Los tres. Entrenle. Ah, sí, es cierto. Picoro no come. Es verdad, Picoro no come. Bueno. Ahora sí. El momento de la verdad ha llegado. Hora de pelear contra Cell y... Pues, que sea lo que tenga que ser. Nivel 85. Yo soy nivel 84. Y traigo dos inútiles detrás de mí. Así que ya veremos qué resulta de todo esto. Aunque yo creo que lo más factible será sacar el... El... El Ultra Instinct, iba a decir. Sacar mi poder máximo desde el principio. ¿Qué pasó? Ups. Ups. Ay, pero ¿quién me está dejando ciego, Carabaz? Ya basta de esto. Ya basta de estarme dejando ciego, ¿no? Estuvo bueno de sus porquerías. Vas. Trágate. Este es él. Perfecto. Lo más... Lo malo de Gohan es que sus ataques... Jol, otra vez ya me dejaron ciego. No sé quién fue el gracioso, pero alguien me dejó ciego. A esos enanos, por favor, que alguien los mate. Aunque definitivamente ni goten. ¡Oh! Ruptura. No manches. Silente. ¿Vas abajo? ¿Vas? ¡Venga! ¡Oh! ¡Kamehameha! ¡En toda la cara! Bien. Bien, 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 Gohan. Bien, Gohan. ¡Tú muy bien, Gohan! ¡Te echaste a Cell por segunda vez! Maravilloso, Gohan. Maravilloso. El enanito este no puede contra ti. Lo sé. Lo sé perfectamente. Y el lance de un ataque, esa porquería, ¿no? ¿Qué hace si se está quieto? A ver si ya se está quieto. Una vez por todas. ¿Me destransforme? ¡Uf! Se me acabó la transformación. Vamos a juntar más aquí. ¡Otra vez! ¡Oye! ¿Pero qué alcance tiene ese maldito? ¡Kaiu! ¡Taioken! ¡Ese Taioken tiene demasiado alcance! ¡Venga, otra vez! Potencial desatado. Potencial desatado. ¿Tengo más? ¿Tengo más? ¡Ay! ¡No puede ser posible! Un Kienzan ahora me voy a lanzar. Un Kienzan ahora me voy a lanzar. Es lo que le dejaron de vida a Gohan. Nada más lo que le dejaron de vida a Gohan. ¡Tómala! Lo hicimos caquita. A ese pobre enano lo hicimos caquita. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, me hame ha! ¡Venga, buena, buena, Gohan! ¡Buena, Gohan! Carga tu kit. ¡Te me estás acabando! ¡Te me estás acabando, Gohan! ¡Eso es! ¡Súper poder desatado! ¡Súper poder desatado! ¡Máximo 3.1416! ¡Épico máximo! ¡Máximo décimo meridio! ¡Toma! ¡Y fuera de mi planeta! ¡Así es como tenía que ser desde el principio! ¡Rango A! ¡Tuvo bastante feíto! ¡Creo que Gohan subió de nivel! ¿Fue Gohan quien subió de nivel? La búsqueda de Mira y Towa continúa. ¿Cuántos enemigos más tendremos que derrotar para poder encontrarlos? Lo averiguaremos en el siguiente episodio de Dragon Ball Z Kakarot.